Está terminando la entrega de trofeos y estamos con Andrés Micó, el ganador del medio maratón de Alcoy, en una hora, dos minutos y 47 segundos. Sí, bueno, ya digo, he salido desde el principio ya tirando fuerte y sabiendo que era muy dura hoy porque había muchas subidas y luego he controlado la ventaja que le había sacado a los dos atletas africanos y luego ya la verdad que cuando he coronado ya me he dejado caer a esta meta. El ritmo era brutal. Estaba comentándote que estaba yo en otra ubicación, muy lejos del pod de Lesión Lunes y cuando hay llegado ya habías pasado. Bueno, ya digo que para ganar la carrera había que correr muy fuerte y la verdad que hoy he tenido dos buenos rivales y he tenido la suerte de ganar ya que el año pasado llegué con él y con otro y tuve la mala suerte de quedar tercero al final por segundo, pero tuve que conformarme con la tercera plaza y hoy he tenido la suerte de ganar. ¿El trazado de este año te ha gustado más o te gustaba más el que se hizo en la primera edición? No, yo creo que me ha gustado más el de este año. Lo único es que de noche, como llegamos el año pasado ya prácticamente de noche, la verdad que la ciudad de Alcoy de noche es un encanto porque llegamos ya así al oscurecer, las luces encendían, estaba todo iluminado, ya había muchas luces de Navidad, era más bonito. Ahora, hoy no hay que quitarle mérito al circuito porque yo creo que hemos corrido con más seguridad sobre todo. Muchas gracias y enhorabuena. Nada, gracias a vosotros. Este menando poder, organizador de la prueba, Nando Comanat, está Michemartó, en que ahora están entran corredores. En que ahora están entran, bueno, lo primero de todo es agrair a la respuesta de Toches Corredor, del public, es la segunda edición, tenemos que perfilar muchas cosas, pero el corredor, pues bueno, la actitud ha venido con muchas ganas de correr y de hacer. Han tenido varias cosas que, por seguridad, han decidido última hora, eso es un nervio a última hora, han hecho una reunión con todos los departamentos, se ha retrasado un poco la carrera porque, bueno, todavía estaba colocando todo, y después la llum de los últimos túneles, después de tirar toda la instalación, pero la tensión no ha llegado a los últimos focos y, por seguridad, han decidido que la gente no entrará a la izquierda de los túneles. Entonces ahí se han menjado unos kilómetros, por eso están haciendo mejor tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de demandar disculpas a los corredores, pero por lo demás, bueno, ya veis cómo está el pont de Sant Jordi, todos los carreros me han dicho voluntarios que estaban a tope, el pueblo ha aceptado mejor a todos los corredores, y por nosotros muy contentos, pero sobre todo por los corredores, ¿no? Agradezco sobre todo porque, ya lo veo, son deportistas que vienen a hacer deporte, que lo han pasado, mucha gente que va a hacer esos 11 kilómetros, en un año han hecho el mismo maratón y han acabado todos bien y contentos, por nosotros por eso, contentos. Y mira, he de decir una cosa, yo que he estado en el pont de los llunes, ha visto corredores, y no de los últimos, o sea, corredores en un buen tiempo, que cuando han llegado los túneles y han llegado al pont de los llunes, se han parado y... ¡Hostia, qué chulo! Claro, claro, sí, hombre, el mismo maratón del coi, pues, tiene eso, no tiene que crees un túnel y estás en el plan natural de la Font-Rotja, ¿no? Y estabas en la ciudad, entonces, mucha gente, pues, pues, eso, no nos olvidamos que son corredores y que las marcas se hubieran tenido que cumplir, pero bueno, en contra, pues, bueno, está claro que el circuit es muy bonito, todo el mundo ha dicho que les agrada más el de esa edición que el de la edición pasada, y bueno, y a ver si para la edición próxima podemos tener la llum de esos túneles conectados y que la gente pueda marcar el 21,097. Muchas gracias, a vosotros. Gracias.